Estamos con Aureli Casi, con una trayectoria espectacular en el fútbol europeo y ahora haciéndolo muy bien en el fútbol mexicano. Aparece Cintia Rodríguez, también del rebaño, una gran jugadora. Tenemos a Nati Mableón, seleccionada nacional y que está teniendo muchos muy buenos minutos con las Águilas de la América. Alicia Cervantes, goleadora histórica por parte del rebaño. Y Montse Hernández, con más de 100 partidos, vistiendo la casaca de las Águilas de la América. Hay que recordar que no existe la violencia, que no cabe la violencia en este tipo de partidos y en ningún clásico. Somos enemigos dentro de la cancha y ahí se queda solamente la rivalidad. Sin más, arrancamos con esta rueda de prensa en este Mid-A-Day del Clásico de México. Arrancamos aquí en esa rueda. No nos enfocamos en el invicto, nos enfocamos en tratar de hacer bien las cosas en el siguiente partido, que en este caso es el de mañana. Pero puede dar que se pueda romper en cualquier momento. No nos fijamos en eso, nos fijamos en, como lo mencionaba hace un momento, en mejorar semana tras semana, día tras día. En que el equipo sea competidor en todos los sentidos, en todos los aspectos. Que cada vez mejoremos y que el equipo tenga su mejor versión de Carlos, obviamente al cierre del torneo. Y obviamente esperando calificar y después pelear por el título. Pero sí, nosotros no estamos obsesionados ni con el primer lugar, ni con el invicto. Nosotros queremos dar pasos firmes cada día hacia adelante para tratar de llegar lo mejor posible. Y merecer, yo creo que eso se verá mañana durante el partido, porque merecen el fútbol. Y aún así, a veces vemos resultados que más allá de lo que uno merezca, a veces se obtienen situaciones distintas. Pero en cuanto a fortaleza, sí que creo que a lo largo de este periodo sí que hemos ido viendo un equipo mucho más maduro, con unas situaciones donde nos reconocemos con esa forma de jugar, nos reconocemos con esa manera de competir. Aún todavía andamos buscando esa excelencia y esa manera de que nos permita ser mucho más regulares. Por eso aún todavía nos queda mucho trabajo. Eso también es una aliciente y una motivación extra de seguir creciendo juntos. Pero todavía estamos muy lejos de ver esa versión tan importante que queremos ver del equipo. Aún así, sí que ya hemos ido mostrando por lo menos ese sello característico de que más allá de quién juegue, sí que vemos una América muy reconocible. Y ahí sí que nos sentimos muy orgullosos de todo eso. ¿Qué va a ser? Una semana muy fuerte de muchos clásicos, los cuales vamos a comentar. Ya vimos las primeras reacciones de los entrenadores antes del partido. Vamos a ver qué es lo que sucedió después del partido y si lo que dijeron concuerda con su juego que implementaron. Tú estuviste ahí presente, Fer. Vemos. Vemos. A ver si es cierto. Y mucha polémica, mucha polémica. Este es Fútbol Sin Pendientes. Comenzamos. Porque no podía ser de otra manera. Realmente toda la gente que estamos tan cercana al fútbol sabemos lo que supone jugar en un estadio así. Y eso sí que lo transmitimos mucho. Y el enganchar a la gente con la forma de jugar, el transmitir lo que queremos ser, pues yo creo que eso nos facilita y nos hace sacar esas fuerzas. A veces donde creo que casi no las hay, porque hoy realmente el equipo ha hecho un desgaste muy fuerte, muy alto a nivel físico, a nivel técnico o táctico, mejor dicho. Ha habido momentos donde nos hemos sentido muy reconocidas con esa presión en bloque alto, con ese buen manejo de balón. Seguimos teniendo que mejorar muchas veces ciertas imprecisiones, incluso atacar ciertos espacios que a veces intentamos demasiado a través del balón y jugar demasiado en corto. Y yo creo que tenemos que también ser algo más verticales. Como veis, siempre, aunque vayan bien, siempre queremos más, siempre queremos mejorar, siempre queremos buscar esa excelencia. Pero la verdad que con todas las bajas que hemos tenido esta semana, con ese run-run... Y bueno, se vino el Clásico, el Clásico Nacional, no, el Clásico de México. El Clásico, el Clásico. Les ardió a los regios, les ardió, les ardió mucho y para mí este es un verdadero clásico de todos, de todos, de los cuatro equipos que jugaron sus respectivos clásicos. América está entendiendo lo que es un clásico, América sigue sin poder caer ante Chivas en Liga. No consiguieron la venganza. Y bueno, justamente, como veíamos al principio del programa, Villacampa le mencionaba que América todavía no era ese América que podía ser como que el superpoderoso, el que podía desbancar a Tigres, pero si vemos América jugó con puras jugadoras que no eran titulares. O sea, Sara Luber está lesionada, que todavía no saben cuándo vaya a regresar, ya que tiene un esguince de segundo grado, pues es una molestia que ya venía arrastrando, pero que ya ahorita ya prefieren guardarla. Kiana Palacios, que de la selección también vino desconchabadita. Niki Hernández, o sea, todo un hospital América, todas sus jugadoras titulares están lesionadas. Entonces juega con un equipo, digamos, que podría ser el secundario y lo hacen muy bien. Pues demostró que hay en la banca talento, o sea, que digamos que normalmente se dicen que las que están en la banca son lo que queda, pero demostró que no, que no es así, que el equipo está completo, que les está dando también esa oportunidad porque mandó también a Velasco en la portería y vaya que hizo un buen trabajo. Paró unas cuantas, muchas. Digamos que tampoco fue el mejor juego de Chivas, pero dio un buen papel Velasco en la portería. Justamente que es lo que también le preguntaban a Villacampa en la conferencia sobre este turno de porteras y justamente que era lo que él mencionaba, que Velasco se ha estado ganando pues su puesto como titular, que Itzel pues ya tiene que empezar también ahí a pelear su lugar. Y eso es lo bueno, eso es lo bueno. Yo siento como que Katy Martínez no se siente muy cómoda con Alison González. No lo sé, yo siento como que les cuesta ahí emparejar, que ayudó la entrada de Alison porque fue como un distractor para Chivas, lo que ocasionó que callaban los dos goles, bueno, Enciso mete el primer gol, que fue un golazo, y provoca el penal, que fue la mano. Muy clara. Estaba ahí, ya era el colmo, si no lo veía, porque estaba gigantesca, entonces... Cállate los ojos que me la topé ahí en el de Cruz Azul Juárez, pero ya después te platicaré. Pero, ajá, sí, no, sí, sí está alta, sí está alta, se impone, se impone, yo mejor ya... Me omito mis comentarios. Pero, bueno, 18 mil 900 aficionados a la Azteca, los regios ahí estaban burlando que por qué hay 18, pero si lo comparamos, pues era un viernes, y aunque muchos pueden decir que era viernes, pero pues también... La gente trabaja, o sea, yo venía de mi trabajo godín, con mi gran topper en la bolsa, entonces la gente también trabaja, uno sale a las 5, hay gente que sale hasta las 7, y a esa hora es donde mandan los partidos, tampoco pidan la gran cosa. De hecho, en el segundo tiempo seguía llegando gente, entonces... Sí, o sea, es una gran diferencia, el clásico regio se jugó un sábado, y también lo estaban comparando con el clásico tapatío, que se jugó un domingo, entonces como que tienes más chance tú, bueno, la afición de llegar a los estadios, a un viernes que hubo un tráfico, o sea, quien no viva aquí sabe el tráfico que se hace en Tlalpan, ni Santa Urla, ni San Redores, exacto, con temor de llovizna, pero salió todo bien, fue, te digo, creo que América, América demostró que sí está para hacer un torneo bueno. Y ahora sí, lo que yo quería decir respecto a la afición, amigos, por favor, no vayan a pelearse, o sea, de verdad, ha costado muchísimo el que la gente quiera asistir a estos eventos, el que la gente crea en el fútbol femenil, y luego van estas personas a querer figurar, y no solamente de parte del Chivas, no porque yo le vaya a la América, sino también del parte del América. Entonces, no es un enfrentamiento entre quién es la mejor afición o no, las que se están rajando en la cancha son las jugadoras, porque las tomen en serio, y ustedes haciendo su desmadre afuera, la neta no está padre, y a mí me tocó, estuve ahí, y se pusieron muy pesadas las cosas, de plano había como una pequeña barrita, que iban de forma independiente, pero sí se puso pesado, entonces, de verdad, no lo hagan. Hay que empezar a cuidar esas cosas, porque si no, luego se van a salir de control, y van a pasar cosas que justamente, como hace rato estábamos platicando, tenemos que esperar a que sucedan, y luego nos van a dejar sin afición en América, ¿verdad? Exacto. Entonces, pues no. Entonces, por favor, afición, vayan con toda la intención de apoyar a quien le vayan, pero sin perjudicar a las jugadoras, a su equipo, y a ustedes como personas, porque pues no manche. Vayan, sanamente. Y bueno, ahora sí, llegamos a, esperemos ya el final de este tema, que ya, que sí se mencione, pero ya no con la misma polémica, y es Scarlett Cambeos. Es una situación delicada, no es exclusivamente en este caso de Scarlett, sino que me parece que es del país, ahorita le tocó a ella porque es figura pública, pero cuántas personas no hay que sufren de ese tipo de acosos, es realmente una lástima, porque es una jugadora de gran calidad que está aportando mucho tanto América como el fútbol, en general el fútbol femenino. Pero ojalá que pronto haya medidas más drásticas, más fuertes en ese tipo de detalles, porque no tiene que pasar, desde mi punto de vista, no tiene que pasar desapercibidas, ahorita no te digo el de Tocuaya, pero le puede tardar a cualquiera, cuántas veces no nos enteramos de muchas situaciones que pasan allá afuera, que sufren tanto acoso, tanto cualquier tipo de mujer en el día a día, y entonces ojalá que el gobierno pronto pueda hacer algo al respecto, porque realmente necesitan sentirse protegidas no solamente las jugadoras de la liga, sino en general las mujeres en el país. Mira, lamentablemente las autoridades aún no tienen registrado todas estas situaciones que están ocurriendo, incluso ha aportado de una manera exquisita y con mucho tacto, mucho cariño hacia todo lo que ha ido sucediendo con Scarlett. Nosotros a nivel deportivo, por supuesto, obvio, es una jugadora importantísima, no solamente a nivel deportivo, sino a nivel personal, obvio que la vamos a echar mucho de menos, pero ojalá que sea más punta de lanza y que no vuelva a ocurrir esto más. Esto es el mensaje que lanzo y que realmente sea la última vez que sucede esto y que realmente las autoridades aquí se hagan valer un poco más y no vuelva a sufrir. Algo que si no me preguntaban si no me ha sacado el tema, a ver, para mí, primero desde aquí, todo el apoyo para ella, para Selene, para Greta, que creo que también lo sufrió hace un tiempo, yo creo que es algo gravísimo, yo creo que las autoridades competentes deberían poner más en el asunto, yo que vengo de muy lejos y las de ellos son diferentes, pues no entiendo muy bien todavía cómo son las de aquí, pero sí que es verdad que es algo que es muy grave y que deberían intentar cuanto antes poner punto y final a esto, ya no por la liga y por qué vayamos a perder a jugadoras muy buenas, sino por el bien y el bienestar de la familia de Scarlett, de la propia Scarlett, y desde aquí, pues, a mandarle todo mejor. Bueno, Scarlett, la verdad es que ese tema del acoso, yo creo que en cualquier materia es un tema, que todos debemos estar dispuestos a poner nuestro reglito de arena para que deje de pasar, creo que sigue siendo un tema muy cultural, un tema de que desde niños no se nos enseñan cierto tipo de cosas y muchas veces ya solamente vemos el problema cuando ya está muy aventajado, yo sí creo que es un tema de toda la sociedad, y aquí en Cruz Azul, la verdad es que nos sentimos todas las jugadoras, como cuerpo técnico que somos mujeres, nos sentimos muy respaldadas en ese tema, y nos sentimos muy tranquilas, pues, estamos expuestas todo el tiempo a ese tipo de cosas, pero realmente aquí en el club se nos protege, y a partir de eso se está trabajando cada vez más por todo lo que ha surgido últimamente. Bueno, pues ahora sí, ya está confirmado, ya se fue, lo dijimos en las historias de Fútbol Sin Pendientes, por si no lo vieron, en el programa Te He Pasado, y en el pasado, y en el pasado. Se pueden juntar los últimos tres videos de Fútbol Sin Pendientes, y ahí tienen así como, desde que empezó hasta que termina. Hasta las historias de mí intensa en Instagram, también. Somos como Marvel, que tienen que unir las piezas para entender. Y bueno, pues ya se fue, tomó la decisión de, junto con el club, a lo que salió a decir también en el comunicado, de irse al Angel City, según esto es un intercambio, a lo que yo supongo, quien sabe que van a mandar, o si no van a mandar nada, para este partido metieron a Aurora, de la sub-18, le están dando oportunidad, pero pues, ya. ¿Se nos fue? Pues era algo que ya estaba más que visto. Yo, yo, Mayra Vergara, yo, yo, me hubiese gustado, que pues Scarlett se hubiera quedado. No sé, yo siento que, que pudo haber hecho, eso, para... El cambio. ¿Mandé? El cambio. Ajá, ajá, exacto. O sea, ahí ya comprometes, no solo a los clubes, también a la liga, a que ya no pongan sus letreritos, de estamos, apoyábamos a la jugadora, no, o sea, que ya implementen seguridad, tanto afuera de los partidos, porque en serio, o sea, cuando termina el partido, y es que lo peor, lo peor es que la gente luego ni siquiera conoce a las jugadoras, las reconoce porque traen el uniforme, o porque salen del club. Raro es el que sí las reconoce, hemos ido a Cuapa, vamos ahí a un restaurancillo, y luego vemos a las jugadoras de la América, pues caminar como si nada, y eso, o sea, pues está bien, pero ya cuando traen el uniforme, y la gente la ve, bueno, es cuando ya, pues ya se empiezan como que emocionar. Sé que esto no le pasa lo mismo a Katy Martínez, porque, pues bueno, Katy Martínez ya está, ya es más reconocida, y bueno, aparte Katy Martínez trae su auto, no es como que se vaya en bici, o caminando. No, ella está bien, pero o sea, como que estacionan su auto, luego ahí, ahí hay un centro comercial muy famoso. Pero hay un poquito más de seguridad, no es como que el vato pueda acercarse a ti, mientras vas caminando, y o la... No, o sea, sí, o sea, poner más vigilancia, tanto en los clubes, cuando salgan las jugadoras, porque luego, pues hay un montón de, de morritos, morritas tratando de tomarse la foto, creo que eso también lo, lo tendrían que checar muy bien, pues tener más, este, seguridad en las jugadoras, en el partido contra Cruz Azul, bueno, ahí no lo tenemos, pero ya el autobús de Juárez sale escoltada, pues con algunos policías a los lados, entonces, o sea, no solo, o sea, ya tienen que tomar, pues si lo quieren ya tomar como negocio, porque esto se empezó más como un movimiento social, pensaron que no iba a jalar, y pues ya está jalando, pues ya inviértele tres pesitos más a la seguridad, o sea, para que las jugadoras no se tengan que ir, desafortunadamente, Scarlett Camberos no ha sido la primer jugadora que ha sufrido de eso, o sea, ya muchas, es decir, ahí está, ahí está, ahí está, digo, el camión no dice Juárez, es un camión así, chimeco, X, pero o sea, bueno, ahí está la seguridad, y o sea, ya que las autoridades y las ligas, o sea, de verdad empiecen a tomar ya, este, cartas, ajá, pero ya es severas, porque bueno, no podemos dejar ir a las jugadoras, no, y aparte después de esto que pasó con Scarlett, salen más jugadoras a denunciar este tipo de acosos, y vamos, o sea, no hay que esperarnos hasta que pase lo que le pasó a Scarlett para que entonces tomen en serio las denuncias que están haciendo las jugadoras, o sea, no hay que escalar a más, si ya les están diciendo que algo está pasando, es porque es real, porque les está incomodando, y porque tienen, les da miedo, ¿no? Al final, digo, un acoso y todo eso, de forma personal, es feo, es feo, vivir. Cada quien vive, pues esas acciones, a cómo les afecta, o sea, sí, probablemente una norma para la Fox, que creo que fue de las primeras en alzar la voz con todo esto, no sé, siento que puede ser una jugadora más fuerte, porque bueno, y es una jugadora de aquí de México, a diferencia de Scarlett Camberos, que viene, bueno, de Estados Unidos, que se ve que es de familia, no digo que norma para la Fox, no, pero pues norma para la Fox, ya la vimos recorrer medio mundo, estando aquí para allá, y Scarlett, pues bueno, viene de una, pues de un fútbol muy amateur de allá. Es su huevito de familia, donde la cuidan, donde la protegen, y todo eso, y ahorita que le pasa todo esto, evidentemente no son las mismas jugadoras, no es la misma mentalidad, lo que soportó norma para la Fox, no lo tiene que a fuerza soportar otra jugadora. digo, este caso, pues lo tomaron, bueno, fue el tema principal de las conferencias, y bueno, tanto a los entrenadores de Chivas, de América, como bueno, también a las entrenadoras de los demás partidos, pues les preguntaron sobre todo este caso, ahí la de Cruz Azul, pues dijo cosas, o bueno, dijo algo que a lo mejor no lo quería decir de esa manera, pero pues sí, también causó un poco ahí de polémica, y yo siento que la gente ni se hubiera dado cuenta, pero o sea, ay, el periodismo amarillo también no falta, o sea, al final de cuentas, vistas son vistas, y cualquier cosa que genere. esos medios, eso es lo que van a lo que se dedican, como lo dijiste hace rato, tuvimos una plática también, y pues sí, tiene razón, hay muchos medios que también se dedican, nada más a estar metiendo cizaña, y vamos, también uno no es perfecto, y a veces, se le suelta la lengua. Por favor, gente, si eres aficionado, si eres fan de las jugadoras, entendemos tu gran amor por ellas, pero pues relax, o sea, todo con respeto. si ya tienes una foto, vamos, ¿para qué? Seguir, y seguir, y seguir. Perdón, pero es que las fotos que me toman con Yamile Franco, es algo toda borrosa, entonces. Hay que buscar la buena, pero con respeto. Sí, respeten el fútbol femenil, por favor. Y vamos a hablar de el partido, que quieren hacerlo el gran clásico, pero, no sé, les falta historia. O sea, entiendo que tienen los récords de asistencia. No puedo creer que fue, yo estoy diciendo esto. No, no sé nada. No, seamos, seamos coherentes, seamos, o sea, honestos, sencillos. ¿Qué pasa en Monterrey, no? Que dicen, ay, sí, nosotros tenemos los récords de asistencia, y la jalada, pero cuando hicieron el premundial en Monterrey, ¿qué pasó? Nadie fue. Porque a los de Monterrey, solo les importa el Monterrey Tigres. Si Tigres o Monterrey no están en una final, no les importa. Entonces, eso es lo que les hace falta, eso es lo que de verdad les hace falta a un verdadero clásico. Y en este clásico, pues quedaron 1-1. Fueron grandes goles. Eh, eh, sí, errores también, pero, pues quedaron 1-1-1, y si de verdad te dice ser el clásico clásico, pues, tiene que haber más golizas, bueno, más goles, ¿no? O sea, lleva a ser el clásico 30, y... ¿Cuántas veces la han empató? Hasta ahorita han tenido más empates que triunfos, en Liga hay 7 empates, desde que llegó Eva Espejo, Eva Espejo no ha podido ganar un clásico en Liga, en Liguilla les ganaron allá en el volcán, cuando apagaron las luces. Las luces. Ay, como recuerdo ese momento, como si fuera hace dos años. No ganamos. Exacto. Ya nos vamos, adiós. ¡Ey! También estamos nosotros. Y, pues bueno, o sea, si nuestros amiguitos de Juárez se quejaban por el arbitraje y todo, bueno, aquí estuvo peor, porque hubo dos penales a favor de Tigres, los cuales no los marcaron, pero también hubo dos faltas, que eran de tarjeta, una, o sea, nos dejaron, casi casi nos dejan a la joyita sin un ojo. O sea, está viendo que está chiquita, y ustedes todavía me la mayugan. Iba a jugar así con un coche. Y acababa de entrar, qué mala onda también. Sí, no manches. No, entró a que le dieran un madrazo. No, pero eso sí era una falta, porque, o sea, la jugadora de Tigres, pues va con el brazo arriba. Pero volvemos a decir, ¿quién estaba? De, de este, árbitra. A esta, Katia Itzel. Katia Itzel. ¿Qué? ¿Qué? Ya dijimos tres, y ninguna de las tres, y bueno, ni vamos a hablar del guato, porque también está pésimo. ¿Cuál? El guato, es que no creo que se llama. No, pero bueno, al menos, al menos, este, en el de la América, pues estuvo un poco más, más relax. digo, no fue tan descarado, y tampoco como el de Cruz Azul Juárez, pero estuvo decente, decente. Pero, el espejo no le ha podido ganar a Tigres, en liga, en Iguillas, sí, Tigres, los ganados, ante rayadas, el BBV, su segunda casa, bueno. Y de la afición. No, digamos que esa es su mansión, porque el volcán, omito mis comentarios. Que son de todos, ¿eh? Usted abre Twitter, y ahí, hasta de los mismos Tigres. No, sí, aparte, la afición es medio rara. En fin, la verdad es que fue, pues digamos, estuvo entretenido, porque había llegadas, por parte de los dos equipos, esa de Burki, que estuvo buena, el gol también bueno de la chingua, que se aventó, su bailecito ahí con Eva Espejo, y también el gran gol que se aventó, este, Ovalle, porque fue más de Ovalle, la verdad, que de la Mari Carmen. Qué envidiosa. Ay, no, sí, 30 mil, 877 aficionados. Porque fue el sábado. Lo manejan, no, pero lo manejan como récord, pero digamos que fue un récord, porque bueno, es de liga. Va a ser difícil que superen el récord de la América contra Tigres. Y por qué gente de Monterrey? Pues porque el Azteca, evidentemente, es más grande. Le caben más de 80 mil personas, al volcán, todo le caben 40, y lo máximo que pueden llegar son a las 50 y tantas, porque es lo que le cabe, ay, mira, ahí está el festejo. Es lo que le cabe al estadio de Rayadas, más de 50 mil personas, entonces, aunque digan, ay, sí, dieron los boletos a 13 pesos, pues sí, pero pues... Soporten, soporten. Pero, bueno, quedaron empates y se reparten los puntos. Sí, pero ellas no lo saben, porque tanto Eva Espejo como Moscato, no, es que nosotros merecíamos ganar el clásico, no, es que nosotros merecíamos ganar el clásico. Por eso no son envidiosas y se lo comparten. No hay que ser envidiosos. No sé, dile a la América, ellos no compartieron. Pero bueno, pues ya, Rayadas son líderes de absolutas, de... De todo. No, 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 golearon. Pero ese no es tema de este video. Vamos, la raya. Y bueno, como parece que nos gusta irnos bien lejísimos, otra vez, si quieren ver la trilogía, hay más videos hablando sobre esto cuando se anunció. y esta vez ya se anunció que siempre no, que fue una falsa alarma, que nada de amistades con Asia, nada de esas cosas. ¿Qué dije? Qué triste. Triste porque están dejando el fútbol femenil de Arabia fuera. O sea, Arabia, pues entiendo sus tradiciones y todo, pero me quedó muy marcado lo que dijo Alex Morgan, ¿no? de que primero hagan algo en su fútbol y ya después viene y pues sí lo está haciendo Arabia, sí lo está haciendo. ¿Por qué? Ese no te dice. Pero a mí tráiganme pruebas. A mí no me vengan con... Acá tengo mis pruebas. Desde hace 18 meses se fundó la selección femenil de Arabia Saudita. O sea, ya están teniendo su selección y apenas en este 2023, o sea, mejor la selección de Arabia Saudita está en el ranking top de la FIFA que México. Y no solo eso, también desde las escuelas ya se están empezando a implementar el fútbol femenino en las mujeres. Ya hay más entrenadores técnicos, bueno, entrenadores y entrenadoras que están dispuestas a ofrecer sus servicios para formar fútbol femenino. Hay dos ligas. Ellas sí tienen una segunda división, tienen la primera y tienen la segunda y poco a poco más gente se ha ido sumando a este proyecto que está creando Arabia Saudita. Entonces, ¿a qué voy con esto? Aunque bueno, yo siento, yo una vez más, Mayra Vergara, siento que el decirle no a Arabia Saudita entiendo sus costumbres, sus tradiciones y que a lo mejor muchas no estamos de acuerdo con eso, pero al final de cuentas, bueno, aquí también tenemos nuestras costumbres y tradiciones y no nos agrada que quieran alterarnos. Gente acosadora. Exacto. Y yo creo que decirle no a Arabia Saudita es como decirle no al fútbol de allá. Pues no sé, siento que, digo, está chido por las mujeres porque hasta apenas también les dieron chance de entrar a los estadios. Digo, son pasos que si bien son grandes... Se fue a los extremos porque yo recuerdo cuando en ese entonces grabamos fútbol sin pendientes cuando todavía no me cirugiaba y era otra persona. Una de Irak creo que fue, si mal no recuerdo, se echó, se prendió fuego porque había entrado a un estadio ver a un partido de fútbol varonil y tenía un castigo entonces le iban a dar de latigazos. Entonces, pues ella como protesta fue al estadio, se prendió fuego y esto fue lo que marcó este cambio en este tipo de países donde las mujeres pues tienen ciertas restricciones. Digo, o sea, como te digo, a mí me da mucho gusto que pasen este tipo de cosas pero recordemos que también en estos países las cosas no siempre van a ser así. O sea, por ejemplo, aquí digamos que entre comillas tenemos algo seguro pero allá un día sí y el otro tal vez ya no. O sea... Justamente, o sea, digo, si FIFA que es el padre del fútbol y es el que maneja pues ya las grandes competencias como es un mundial o sea, es lo que decíamos en el caso de Scandle Camero o sea, ya estás obligando a la FIFA a ok, quieres entrar, quieres invertir, bueno, estas son nuestras reglas y no quiero cambiar tus tradiciones solo que bueno, aquí se juega diferente, aquí son otras costumbres y o sea, y empezar a pues hacer el cambio. Y no vamos lejos, o sea, chance el que se queden fuera fue el detonante para que pasara todo este tipo de cosas y si le van a dar prioridad a sus mujeres, a sus equipos que le van a poner atención a una segunda división, a un primer equipo, a todo lo que sea, que se lo den de verdad y que se lo garanticen porque como les digo, ese tipo de países pues de repente un día sí pueden estudiar las mujeres y al otro día pues ¿sabes qué? pues ya en brilla no, entonces ¿qué nos garantiza que esto no va a pasar igual con el fútbol? Sí, son... Que no fue nada más por empatizar con los otros países y caerle bien a la FIFA, ¿no? Bueno, pues ya si lo tomas así de caerle bien, bueno, al menos están haciendo algo interesante, al menos están tratando de llamar la atención y sí, o sea, son de los países que sí tendrías que estarlos vigilando mucho de haber... Digo, aquí en México lo que se estaba mencionando que iban a desaparecer la FIFA la Liga MX es algo que no pueden porque ya ahorita lo que implementó la FIFA es que todas las ligas si quieres tener este... si quieres disputar alguna Copa del Mundo o quieres ser CDD tienes que tener ya Liga Varunil y Liga Femenil entonces, bueno, creo que ahí también la FIFA podría intervenir acá con Arabia Saudita y pues ya, así, continuar con todo este proceso que lleva... Pues esperemos que sí se continúe que sea bien para las mujeres de este país y de estos países que son tan... tan piquis en esos asuntos y pues... Ahora vamos al superpartidazo el premio de consolación de handball El premio de consolación partido donde Juárez dejó ir tres valiosos puntos tres, 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 tres un gol muy polémico porque fue con la mano Es que estaban jugando handball Ah, pues avísenme Y pues nada pocas emociones mucha... o sea, si ya de por sí Cruz Azul antes de empezar el partido ya era un hospital bueno, ahora se terminó convirtiendo en un cementerio porque pues alrededor más o menos alrededor de tres jugadoras salieron lesionadas entre ellas Norma Palafox que salió con lágrimas en los ojos Sí le dolió Pobrecita Y se lesionó ella solita Sí Sí, dicen que fue falta pero no yo tengo ahí donde la morra hace así su split y ya nada más lanza el pase porque pues quererlo lanza y ya de ahí ya ya no pudo En las repeticiones sí se ve que sí se lastimó un tanto De ahí se empezó a resentir ya después ya o sea, ya cualquier toquecito ya era como que ya para... Ah, ajá Pero bueno ahí ya tenemos el primer gol No, entonces estaba Pilla Campa en el partido Sí, estaba ahí muy atento estaba preparando el campo para enfrentar a las Galácticas Ahí está ahí está la ahí está la mano pero ahorita vemos la repetición mire, 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 mire Digo, también ese fue error de la portera Sí, ni mentir Y ahí está la mano Ahí está la mano Error de Jimena de Stephanie Jiménez Es que se me coatrapean los nombres perdón, gente pero fue error de la portera en este error les rebota el balón en uno de eso Tengo manita no tengo manita Blue vio la oportunidad y dijo ¡Vamos! ¡Ay! ¡No fui yo! ¡Ay! ¡Ay! Pero Y Francia dijo sí Ahí está el segundo gol O sea, lo vi aquí de frente lo tuve así y fue gol Y esta Priscila Pérez Borja estaba al ladito de mí y o sea y no por ella me di cuenta de todas las fallas que tuvo que tuvo este Francia en el partido ¡Ay! Pero ella no se da cuenta de lo que tiene ella Al grado de que ella dijo ok, ya mejor me pongo a ver el celular Ya me di pena Ajá, así de ¡Ay! Así me veo yo Ok, ya Ya entendí Ahora entiendo la furia Ajá Ok No, pero sí un partido no parejo o sea porque Cruz Azul no juega nada desde que salió Nicolás Morales como director técnico pues Cruz Azul no está jugando nada o sea Cecilia lo intenta pero pues no no, no no puede Intenta muchas cosas Cecilia pues no creo pero chismecito a ver fíjate fíjate así fíjate Pati ¿qué te cuento? No, que ya hay una posible candidata para Cruz Azul y quién es Yamile Franco No, ¿qué pasó? Esa la tengo guardada para cuando tengamos ahí nuestro equipo de fútbol entrenarlo No, pues alguien que viene de Querétaro Ay, yo iba a decir un nombre revelador se especula se cuenta que podría llegar Ni yo ¿quién? Suéltalo suéltalo grítalo No, no no, no Ay, entonces ¿para qué avientas el chisme? Pues ya a ver dije que viene de Querétaro Bueno, a ver ustedes comenten ahí Creo que ya está ¿Quién creen que es? Saludos a mi amiga Carlanga Bueno, en fin el árbitro estuvo aburrido Y eso es uno de mis amiguitos de Juárez que se sienten especiales solo porque el árbitro les afecta ¿No vieron el de El de Tigres Ajá De América también Nos dejaron a la joyita sin un ojo También Ay, sí eso estuvo bien feo Pero bueno ¡Arriba Juárez! Y bueno si no basta con las playeras de los otros equipos otra gastadera que te compres tu playera Es que les sobraron de las playeras que les hicieron a las demás selecciones Dijeron ¡Ay, nos sobraron estas playeritas! Estos colores Así, del mismo colorcito Y pusieron a sus hijitos ahí de ¡Ay, mira papi! Estoy dibujando No, así está linda Ya la vi Ya la vi así de que porque el fin de semana fui a la gran plaza Doña Doña Empoderada No, sí fui nada más a ver porque claramente no la compré Pero está linda la verdad es que está bonita y se siente esa besita pero está muy cara entonces a ver si le quieren invertir en eso Todas las playeras aparte de las otras selecciones también están bonitas Mira, mana antes di que nos hicieron una playera porque para hacer una playera para gastar en una selección que no va a ir al mundial si es como que ok y nosotros como para qué hacer que gastemos la quincena ya como ya me regresaron mis 500 pesos las de Juárez ahora que los ponga para que no se están burlando de ti para comprarme la nueva de la selección es como cuando nada más te faltan unos 2.100 para comprármela es como cuando en el kinder te ponían tus deditos en pintura por eso te digo le sobraron playeras de las que habían hecho de los otros equipos y sus hijos así tenían los dedos con pintura con pintura no ¿qué hiciste? pues bueno habrá algún valiente que se compre la playera algún que sí tenga dinero lo que lo hace especial es que es para el femenino o sea no la van a utilizar así en ninguna disputa importante solo es para ay mira nosotros también tenemos uniformes nuevos mejor la selección que Necaxa y Necaxa con su parche bueno ay ya ya esto fue todo por eso por eso no tenemos vistas pero bueno pero pueden comprar las otras playeras también están muy chidas la de Colombia y la de Argentina muy cool cómprelas Portugal digo no hicieron de Portugal pero yo le voy a Portugal pronto si no esperen aquí la merch de Portugal yo la creo yo les hago si los hijos de Adidas pudieron hacer una playera de la selección yo puedo hacer la de Portugal claro aquí nada es imposible exacto pero síganos viendo y búsquenos en nuestras redes sociales fútbol sin pendientes f pendientes en Twitter tenemos Instagram Facebook en Facebook Gancho sube unas notas muy interesantes ¿quién dijo? Gancho ah te entendí Gancho ahora y en TikTok ya subimos más videos ahorita vamos a grabar unos videos para que Pollo se ponga a bailar y pues nada síganos sigan viendo el contenido de todas las redes sociales no sé por qué el director dice que salude a mi crush yo no tengo crush y Pollo le manda un saludo a su crush ¿quién es mi crush? no vamos a decir nombres porque luego te echamos de cabeza y andas reclamando así que esto es todo por el programa del día de hoy no vamos a andar difamando a la gente más y pues ya no olviden que el fútbol es sin pendientes y por qué tienes pendientes no lo hagan no lo he sí no lo he